400 presos muertos presidente lazo no la culpa no es de correa la culpa no es de los jueces la culpa no es de labios corpus la culpa no es del sol ni de la playa ni de la luna la responsabilidad es su vida y la de todo su equipo con el cual usted gobierna con esa élite particular no cierto de enviados del cielo han fracasado en cuanto al sistema sanitario han despedido más de 1300 médicos y enfermeras solamente en el último mes personas a las que su gobierno tenía que entregarles el nombramiento definitivo porque arriesgaron su vida durante las fases más críticas de la pandemia usted los deja en la calle a científicos en hospitales destartalados porque una persona una mujer los repartió en el gobierno de guillermo laso en el gobierno de lenín moreno en el gobierno anterior y ahora anda muy campante lo va tuiteando hablando de honestidad de derechos humanos señalando con el dedo a los a los corruptos repartieron los hospitales y los hospitales siguen desmantelados no hay ni siquiera una aspirina presidente y usted nos prometió que los iba a tener como si fuera prácticamente de un país del primer mundo mentiroso demagogo cínico presidente lazo usted prometió una educación de calidad les prometió a los profesores en los diversos sindicatos de los que están aglutinados la el derecho a reconocerles la equiparación salarial que es una bandera por la que han venido luchando tantos años gente débil gente humilde usted se burló de ellos no les dio ni yuca por el contrario se opuso a una ley que ya estaba aprobada en la corte constitucional para que esos jueces tienen abajo la conquista laboral de los profesores entonces dónde está la educación de calidad dónde están las cárceles del primer mundo dónde está el sistema sanitario que iba a funcionar cuando lo único que buscan es repetir y repetir que el ies está quebrado mentiroso y farsante el ies tiene 39 mil millones de dólares hay dos grupos bancarios que le quieren meter la mano al ies que se quieren quedar con los activos del banco del pacífico para convertirse en el grupo hegemónico por esas razones que se sacan la lengua usted y otro banquero presidente las estamos realmente cansados de seguirle esperando usted prometió que solucionaba todo en 100 minutos nosotros hemos sido bastante tolerantes y le hemos esperado un año un año y usted no cumplió absolutamente nada de lo que prometió no hay ninguna obra suya inaugurada en su gobierno salvo que no sea el aumento de la cubeta de huevos de la leche del pan de la carne del arroz salvo que no sea mantener absolutamente en el olvido a los jubilados a los campesinos dejar a 85 mil muchachos fuera de las universidades ese es su gran gobierno la culpa es de él de aquí del de allá de no me mire muy feo sí lo que usted quiera siga repitiendo sus propias mentiras sigase dando retweet y contestándose a sus propios trolls siga haciendo el ridículo presidente pero el miércoles 25 de mayo a las 9 de la mañana en el consejo nacional electoral usted verá a campesinos estudiantes a muchachos pobres que son los que están al frente de la de la coordinadora nacional por la revocatoria del mandato pidiéndole al consejo nacional electoral los formularios para poder empezar esta campaña ciudadana de recolección de firmas porque lo hacemos porque no es subversivo porque no es delito porque está parado por la constitución la ley orgánica de participación y el código de la democracia lo vamos a hacer a plena luz del día en una actividad que américa latina la está viendo con con bastante interés los ecuatorianos ponen un presidente y como no les cumple lo terminan sacando usted cambia o lo cambiamos presidente lazo 25 de mayo 9 de la mañana sin sirvientes de ciertas bananeras sin sirvientes de partidos políticos solamente ciudadanos que no queremos ser candidatos candidatos a nada vamos a estar allí para seguir luchando porque esta patria no solamente es suya presidente lazo ni de sus aparicios ni de sus hernancitos esta patria también es nuestra un abrazo a todos los esperamos 25 de mayo del 2022 a las 9 de la mañana en el consejo nacional electoral en quito hagan el esfuerzo acuerden que vamos a regalar camisetas de la revocatoria del mandato que están súper chéveres vamos a agregar también unas unas tacitas algunas cositas allí y algunos pósters para que los jueguen en su cuarto abrazo muchas gracias por el apoyo difundan por favor